Yo estoy aquí Sintiéndote A cada paso que tú des Yo seguiré Te daré una vuelta Solo para ver tu cuerpo En movimiento desde lejos Pero no tan lejos voy Sigiéndote Detrás de tu aliento Solo es una excusa para ver Si es cierto todo eso que creo Que eres mi mejor deseo Con quien me veo en un futuro muy cercano Pero tú No quieres darte cuenta Lo tuyo es una fiesta Y todo lo que quieres es bailar Y disfrutar Hasta el final Hasta que Dios no tenga dicha de vivir De respirar Tú no quieres la aventura Más allá de la locura de bailar Y disfrutar Hasta el final Hasta que Dios no tenga dicha de vivir Te respirar Tú no quieres la aventura Más allá de la locura de bailar Tú estás aquí Sintiéndome No me quedan dudas De que sabes claramente Que me gustas No sé si te asusta Esa manera en que mis ojos Sin quererlo te desnuda Pero tú No quieres darte cuenta Lo tuyo es una fiesta Y todo lo que quieres es bailar Y disfrutar Hasta el final Hasta que Dios no tenga dicha de vivir Me respirar Tú no quieres la aventura Más allá de la locura de bailar Y disfrutar Y disfrutar Hasta el final Hasta el final Hasta que Dios no tenga dicha de vivir Me respirar Tú no quieres la aventura Más allá de la locura de bailar Improviso todas las canciones Y tú no entiendes mis intenciones Tú querías bailar conmigo Y yo queriendo llevarte a mi nilo Y una fiesta para dos Y la música la pongo yo Con mi mano a ver Como dos animales Sin controlar los distintos canales Déjame llevarte Más allá de la locura Déjame mostrarte Qué se siente allá en la luna Y yo quiero mojarte Como lluvia en agua cero Y quiero tenerte Pero todo lo que quieres es bailar Y disfrutar Hasta el final Hasta que Dios no tenga dicha de vivir Me respirar Tú no quieres la aventura Más allá de la locura De bailar De bailar Y disfrutar Y disfrutar Hasta el final Hasta el final Hasta que Dios no tenga dicha de vivir Me respirar Tú no quieres la aventura Más allá de la locura De bailar Y disfrutar Y disfrutar Y tú no entiendes mis intenciones Más allá de la locura De bailar Hasta el final Hasta el final Hasta que Dios no tenga dicha de vivir Me respirar Tú no quieres la aventura Más allá de la locura Más allá de la locura De bailar Y disfrutar Más allá de la locura Te bailar Más allá de la locura Más allá de la locura Muchas gracias